Música Soy Damaris Ponce, soy experta en microalimentación y microalimentación. Hace mucho tiempo que me dedico a este mundo y hoy os vamos a explicar en qué consiste esta técnica. Vamos a realizarla en una modelo aquí en Garden Tattoo. El microalimentación es una técnica de maquillaje semipermanente en la cual con una pluma especial hacemos pequeñas incisiones en las cejas y vamos dibujando el pelo a pelo con lo cual podemos hacer un diseño de ceja muy bonito, muy natural. Es una técnica no abrasiva, se cura muy rápido, la cicatrización da muy corto plazo y por eso podemos lograr cejas perfectas. El tiempo de duración es de un año o un año y medio, depende del tipo de piel que tenga cada persona. Si es muy grasa durará menos ya que el pigmento irá saliendo más rápidamente y si es más seca pues tiende a durar más. El proceso de la microblading se hace más o menos durante dos horas pero yo con mi amplia experiencia lo puedo realizar en una hora. También depende de la clienta, de cómo se sienta, de si le duele o no le duele, tenemos que estar hablando con ella. Y bueno, después de un mes y medio hay que volver a hacerse el retoque para garantizar el resultado óptimo de la microblading de cejas. La microblading es una técnica de maquillaje semipermanente con la cual utilizamos una máquina motor que podemos corregir imperfecciones, podemos hacer labios, ojos, cejas, aureolas, podemos reconstruir, con la cual hacemos embellecer parte de nuestro rostro facial o de nuestro cuerpo. Es una técnica bastante parecida al microblading, lo único que tiene diferente es que es a motor, microblading se hace más manual. Pues yo recomiendo utilizar micropigmentación para unas zonas y microblading en otras, ya que por ejemplo el microblading lo usamos más para cejas porque podemos hacer trazos más precisos y dibujar cejas pelo a pelo. Y micropigmentación, al ser la máquina con motor, podemos utilizarla para hacer rellenos, para hacer aureolas, para hacer el eyeliner, para hacer trazos más largos. La micro para hombres está bastante de moda ahora, ya que se ha extendido mucho más en este mundo, hay muchos hombres que acuden a hacerse el tratamiento, muchas personas se vienen a hacer las cejas, a reconstruir barbas, calvicies, los hombres están accediendo más a este mundo, ya que se está yendo ese tabú de que si hombres, de que si mujeres, es lo mismo. Las recomendaciones, antes de que te hagas cualquier tratamiento, es ni tomar alcohol ni tomar aspirina, ya que podemos alterar el metabolismo del cuerpo y puede sangrar mucho más la zona de la piel. Entonces, durante el tratamiento lo que tienes que hacer es estar bastante tranquila, ya que así yo te realizo un trabajo óptimo y lo más importante son los cuidados de después. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no tenemos ni que tomar el sol ni que nos dé el sol directamente. Nos tenemos que aplicar bastante crema hidratante o crema cicatrizante porque, claro, esto es una arida abierta, entonces tenemos que hacer lo que tenemos que taparla. ¿El sol por qué no nos puede dar? Porque directamente si nos da el sol puede cambiar el color del pigmento y nosotros no queremos que se nos cambie el color del pigmento. Muy importante, no se vaya ni a la piscina ni a la playa. ¿Por qué? Porque podemos contraer infecciones. ¿Cuál es la prueba de alergias que nos da la piscina y que nos da la piscina? Nosotros, antes de hacer cualquier tratamiento, lo que hacemos es una prueba de alergias en la cual hacemos una pequeña incisión con la tinta que vamos a utilizar. Entonces, con eso nos evitamos que salga alguna reacción, alguna alergia. Eso se hace un día antes o dos días antes del tratamiento, ya que cuando venga el cliente nosotros vemos si ha hecho alguna reacción, que normalmente no suele pasar, pero claro, nosotros nos cuidamos de eso. Una vez el paciente viene, lo que hacemos es hacerle firmar un consentimiento informado en el cual le explicamos todo lo que va a hacer el tratamiento, cómo le va a quedar, las cintas que vamos a utilizar, y posibles alergias, él nos tiene que decir si tiene alguna enfermedad, si está tomando algunas pastillas para que sean contradictores al tratamiento, sobre todo. Todas nuestras tintas están homologadas por el registro de sanidad, pues con eso garantizamos el mejor resultado. Tenemos mucha gama de tintas de colores diferentes, con la cual tenemos varias opciones para hacernos nuestra micro. Las tintas son tintas vegetales, con la cual no nos va a hacer daño nuestra piel, son bastante naturales. Tenemos un certificado en el cual va a tener un resultado natural. Si finalmente decides eliminarte por completo la microplimentación o el microblading, nosotros en Garden Tattoo le damos la opción de hacerlo mediante el láser, vienes y reservas y ya puedes eliminarlo por completo. En Garden Tattoo amamos el arte, la belleza, por eso nosotros ofrecemos ponerte mucho más guapa. Podemos hacerte con el microblading, diseñarte la ceja pelo a pelo para que se te vea mucho más natural, porque las cejas es el marco de la cara. Con la microplimentación de ojos lo que hacemos es agrandarlo, poner linda la mirada, ponerla bella e incluso en los labios podemos delimitarlos para que se te vea mucho más volumen, mucho más apetecibles. Es hacer un conjunto para que se te vea la belleza mucho más realzada. Como en Garden Tattoo queremos que siempre estés bella, hemos hecho unos packs de microblading y micropigmentación muy especiales para ti a un precio súper asequible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!